Pro seres ricos, pro seres pobres Pareciera que muchas veces la historia argentina se nutre de creencias y mitos más que de realidades probablemente ciertas o documentadas Y que para ser consideradas interesantes, sus protagonistas deben estar sumidos en la pobreza y la miseria Si bien muchos de nuestros próceres han terminado sus vidas en la más absoluta indigencia Otros no, y sin embargo, pareciera que para cierta parte de la historia oficial El verdadero prócer debe morir exiliado y sumergido en el sufrimiento y la pobreza Para que su existencia tenga validez y respeto Juan Manuel de Rosas, Manuel Belgrano y Esteban Echeverría Sufrieron ese destino En cambio, otros como Domingo Faustino Sarmiento Julio Argentino Roca Bartolomé Mitre o Bernardino Rivadavia Llegaron al final de sus vidas bastante desahogados económicamente El caso de Justo José de Orquiza Fue distinto, ya que manejó su economía como un verdadero empresario Y si bien murió en forma violenta a un joven Hasta su final vivió como un hombre rico Veamos un caso emblemático José de San Martín Según los datos recopilados y documentos consultados El libertador no murió pobre ni mucho menos Si bien no recibió dinero alguno del gobierno de las provincias unidas del Río de la Plata Después del cruce de los Andes Si recibió propiedades que luego vendió Y una pensión destinada a su hija Mercedes El resto de premios y obsequios recibidos por libertad a Chile y Perú Quedaron documentados En ellos figura que fueron gastados en crear bibliotecas y donaciones Además de los sueldos cobrados y gastados en forma personal El Congreso de Buenos Aires le cedió en 1819 una finca situada en la Plaza de la Victoria En recompensa a sus servicios En Mendoza había adquirido a un bajo costo Una casa y quinta llamado Los Barriales Con algunos ahorros que tenía de premios recibidos La cual vende en 1826 por intermedio de su apoderado Pedro Núñez El gobierno de Chile le regala a su vez una chacra por el mismo concepto El producto de su venta fue conservado por el libertador y llevado al Perú Allí en 1821 el gobierno de Lima repartió entre los jefes libertadores El producto de la venta de las propiedades confiscadas a los españoles Suma que llegaba a los 500.000 pesos En 1822 se retira de Lima como Generalísimo Título otorgado por el Congreso Siendo los saberes correspondientes a este último paso Los que seguirá percibiendo en Europa por un tiempo En 1824 recibe de la herencia de Remedios 43.000 pesos Pero que recién obtiene cuando en viaje de bodas Su hija Mercedes con Mariano Balcarce Llegan a Buenos Aires en 1832 Ese mismo año sufre una repentina desmejoría en su salud y en sus finanzas La Argentina nunca le pagó los sueldos adeudados Chile le pagó mientras gobernaba su amigo Higgins Lo mismo que el Perú que le enviaba la renta correspondiente a su cargo del protector Hasta 1832 Esto era una pensión vitalicia de 9.000 pesos por año Pero en 1849 su amigo personal El Mariscal de Castilla le restablece todos sus sueldos adeudados En 1842 el Congreso de Chile le restituye por ley su grado militar Y la correspondiente pensión vitalicia Pero ese mismo año la muerte sorprende a su amigo Aguado Quien sufre una neumonía y muere poco tiempo después En el testamento nombra a San Martín administrador de la herencia Y albacea de los bienes de sus hijos Pero lo nombra heredero de sus joyas Con decoraciones particulares Y unas cuantas obras de arte por demás valiosas Por lo que el libertador suma una cantidad de dinero en su haber más que importante La tarea de repartir la herencia de Aguado a sus familiares le demandó 3 años De más está decir que Alejandro Aguado fue un entrañable amigo y compañero En carta a Guido San Martín expresa Tan solo la generosidad del amigo que vengo de perder Me libertó tal vez de morir en un hospital Por lo que puede verse El general San Martín vivió decorosamente su exilio autoimpuesto en Inglaterra Bélgica y Francia Rodeado del afecto y consideración de sus amistades De su hija Mercedes Sus nietas María Mercedes y Josefa Dominga Y su hijo político Mariano Balcarce Hasta el día de su muerte